La Inteligencia Artificial Generativa, o Gen.AI, está revolucionando industrias a un ritmo nunca antes visto, abriendo un mundo de posibilidades para transformar negocios y generar un valor sin precedentes. Así como la electricidad y el internet cambiaron el mundo radicalmente, Gen.AI era lo mismo. Pero con esta oportunidad vienen desafíos retadores. Las empresas hoy están abrumadas por el potencial de la Gen.AI, lo que lleva a una falta de comprensión sobre los casos de uso de esta tecnología. ¿En qué área puedo aplicarla para generar impacto de negocios? ¿Cómo defino un problema de Gen.AI que puedo resolver? ¿Cómo empiezo? Mi nombre es Miguel Paredes y soy Venture Partner en Silicon Foundry, AI Advisory Fellow en Milomar Capital y AI Fund. Tengo amplia experiencia en IA, tanto tradicional como generativa, y en una multitud de industrias, tales como banca, seguros, retail, hospitalidad, entre otros. Hice mi Ph.D. en AI en el MIT y vengo trabajando como ejecutivo y asesor en este rubro hace más de 15 años. En este programa de Gen.AI aprenderás a definir una estrategia de Gen.AI que soporte la estrategia de tu organización. Partiremos por identificar casos de uso, explorando desde la optimización de procesos internos hasta la creación de experiencias de clientes excepcionales. Luego te guiaremos en el desarrollo de los casos de negocios sólidos y convincentes, con lo cual te enseñaremos cómo analizar problemas, seleccionar soluciones con la tecnología de Gen.AI adecuada, calcular los costos de implementación y medir los retornos de una iniciativa. Asimismo, aprenderás las mejores prácticas de Prompt Engineering para poder maximizar el valor de los modelos Gen.AI y generar resultados excepcionales. Por último, abordaremos los riesgos potenciales en aplicar AI y brindaremos pautas necesarias para una implementación ética y responsable. Toma el control del futuro con Gen.AI for Business, inscríbete equipo y lidera el cambio en tu organización.